Lo más prudente, creo yo, ¿verdad? Es que les decía a Moreno, pues la lija, ¿no? Digo, no se vale, yo... No sé si es mi imaginación, pero... ¿Están cuestionando mis decisiones? Ay, no sea simple, qué tonterías dicen. No, se me maten. Claro que sí. Por supuesto, don Prudy. Se me ocurre inclusive una idea mucho mejor. Usted que tiene un gran corazón y tan buenas intenciones. Lo ve, Eva, como si nos esforzamos, podemos entendernos a la perfección. Ahora que somos socios, podemos intentar llevarnos mejor. Por supuesto. Socio. Bueno, con permiso. Que bien se oye, ¿no? Socio. Socio. Mujercitas bellas, quiero darles un breve comunicado y yo después las dejo que regresen a sus adorables labores. Quiero expresar mi admiración por el licenciado Ramos Arrieta y su gran generosidad. Después del sensible fallecimiento de su querida esposa y mi íntima amiga, la licenciada Antonia Reyes, que en gloria esté rodeado por un coro de ángeles celestiales. A ver, Eva. ¿De qué se trata todo esto? Espéreme tantito. Socio. Pero, como les iba diciendo, don Pluti, en honor a la memoria de su Toñita, quiere hacer algo de provecho con el inerito que le dejó su esposa. ¿Qué creen que quiere hacer? ¿Qué? ¿Quiere apoyar la educación de los hijos de las trabajadoras de Grupo Imperio? ¡Bien! Es un pequeño gesto de parte de don Pluti para apoyar a las empleadas con niños. Perdón, no me aguanto, pero que a mí me apliquen. Así que ya saben, acérquense al licenciado y expóngale cada una de ustedes sus necesidades y planteele de qué manera quieren que las ayude. Él las va a ayudar a todas. ¿Ya ves, Eva? ¿Qué? Don Plutarco es un hombre admirable y tiene un corazón de oro, de oro. ¿Qué te voy? No voy. Y ahora andas dilapidando tu herencia ayudando a los renacuajos de las asalariadas. Y a mí no eres capaz de regalarme un anillito de brillantes. ¡Ay, maldita viuda! Me embaucó, me tendió esa trampa. En lugar de estar desplifarrando tu dinero, deberías de buscar la forma de quitarle a la tarántula el 20% que te correspondía a ti, cachito. No seas idiote, eso ya se formalizó. No hay forma de quitarle las acciones a ese esperpento. Maldita sea la hora en que se volvió amiga de esa ballena. Sí, pero ahora ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Ay, cachito, yo te hacía más inteligente, más ambicioso. Me decepcionas. Lo único que me queda es convencer al insufrible de Adriano que me venda las acciones que habíamos quedado entre él y yo. Pero para que eso pase necesita concretarse el proyecto de Playa Majago y falta un buen. Voy a hacer una oferta que no se va a poder resistir. Solo tengo que crear las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprar las acciones? De la herencia del manatí. ¿Tanto te dejó la ballena? Cachito, ¿me estás ocultando algo? ¿Tienes tu guardadito? Rebeca, no estoy para interrogatorios. ¿Por qué no en vez de presionarme te vas a terminar el evento de los empresarios? Sí, señor. Bueno. Soy Samantha. ¿Ya me resolviste mi problema? A ver, ¿cuándo me vas a dar trabajo en Grupo Imperio? Tengo prisa. Ay, vaya, tengo la espalda molida. Es que la computadora me cansa mucho. Y usted la cansa mucho a ella. ¿Qué le parece que nos tomamos un break? Pues más que eso, lo que necesito es un asistente. Y así podría delegar algunas responsabilidades y cosas. Sí. Ojalá y don Adriano le dé el visto bueno a su amiga Lucía, ¿verdad? Se ve que se entiende re bien. Y aunque es pequeñita, le va a ayudar con tanto trabajo que tiene usted ahorita. Sí, ojalá. Adelante. Hola. Hola. El licenciado Reyes me pidió que le trajara el currículum de su asistente. Gracias, Verde. Con permiso. Gracias, chula. Parece que don Adriano ya se decidió. Ay, ojalá sea Lucía. Ay, qué casualidad. A ti te estaba buscando. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Bien. Quería saludarte. Hola. Hola. Y también, bueno, pues, como me dijeron que ya habías llegado pero no sabía dónde andabas. No, bueno. Lo que pasa es que estaba... Oye, qué guapa. Te ves muy bien. No, no, no. Lo que pasa es que una como mujer tiene que tomar atención especial a los detalles para poder poner un parámetro más, ¿no? Arriba en la gente y algo así, ¿no? Claro. Eso es lo que yo siempre he pensado. Mira, yo también. Tú y yo pensamos igualito casi siempre. Pero, bueno, pues, ya me voy. Ya me voy a mi lugar y, pues, nos vemos al rato. No sé si para comer podría ser y o algo o algo. Claro, claro. Aquí te espero. Aquí estaré. Buen día. Igual. Bye. Disculpe, licenciado, pero yo sí quisiera preguntarle por qué no me permitieron que la señorita Lucía Zarate se quedara como mi asistente, tal como yo lo había solicitado con anterioridad. Es que es cierto, licenciado, porque, mire, se pone a pensar usted, ¿no? Si esta persona va a ser la asistente de la licenciada Moreno, lo más prudente, creo yo, ¿verdad? Es que la licenciada Moreno, pues, la elija, ¿no? Digo, no se vale. No sé si es mi imaginación, pero... ¿están cuestionando mis decisiones? Ay, no sea simple. ¿Qué tonterías, licenciada Moreno? No, señor, no. Para nada, licenciado, lo que pasa es que la persona que usted está eligiendo apenas tiene la experiencia para trabajar en este proyecto. Además, usted, pues, ni nos dijo que estaba llevando a cabo entrevistas, ¿no? ¿Y cómo decidió? ¿Se la recomendaron? ¿Bajo qué concepto, pues? Permítame recordarle, señora licenciada, que el presidente y socio mayoritario de esta empresa soy yo. Por lo tanto, no tengo por qué darle explicaciones. Ahora mismo le avisan a la persona que ha sido designada para ser la nueva asistente de la licenciada Moreno para que se presente en la oficina y ocupe el cargo correspondiente. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Gracias, licenciada. Pues, ¿cómo le eligió, entonces? ¿Cuándo fue la entrevista? Yo nada más digo porque tengo esa curiosidad. Perdón, con permiso. ¿Cómo le hacen un recuérdito? ¿Cómo se sigue? No, cuestionaba recursos humanos. Hasta las más guarachudas me quieren taconear. No, no más. Apúrate con la mesa, hijo, porque tu papá y yo tenemos que regresar a la oficina de volada. Sí, ma. Ahorita voy por las servilletas. Ay, nada más no vaya a escoger las de florecitas porque ahí sí me amuela. Oye, pa, ¿me das para las clases de arpa? Caray, caray. Ahora hasta hay que soltar lana y todo. A ver cómo la estabas pagando antes de que supiéramos todo. A ver, mi hijo. Pues con mis domingos, pero me atrasé y ya le debo mucho dinero al maestro. Uno tiene que desembolsa para sus gastos, mi hijo. Si no tienes, pues, ¿qué? Dejas las clases y ya, son tú arreglados, ¿no, flaquita? No, mi vida, no te apures. A mí me dices cuánto te falta y yo te completo. Para su trabajo. Ok, muchísimas gracias, ma. ¿Quieres agüita de limón? Sí, poquita. Gracias, ma. Estos estados de cuenta los mandó don Pluti o directamente los de contabilidad. Me los entrego al licenciado Ramos Arrieta para que se los diera. Ah, ya veo que pequeñita hermosa. Mira, ve a contabilidad y pídeles todas, todas las carpetas de los últimos tres años, por favor. Sí, doña, pero no me voy a meter en un lío con don Plutarco y si se enoja conmigo. Ay, no, chiquita, claro que no. Ándale, ve. Yo reviso mientras esta y tú vas corriendo. Te estoy tomando el tiempo. Todavía no te vas. ¿Cómo te vas? Ándale, hombre. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, no, no, mimi, mimi, aparte es de un tierno el hombre, es de un tierno. Tú no te imaginas, es caballeroso, es así, es niño de mamá, es niño de mamá, imagínate, o sea, adora a su mamá, tiene en estos tiempos adora a su madre. Yo no. Ay, no es tan guapo. No, espérate, es que no te he dicho, es que no te he dicho que somos afines, somos completamente compatibles, una cosa. Por ejemplo, por ejemplo, fíjate, 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 le encanta la cocina, ¿eh? No, no sé cocinar, pero qué tal, me encanta, me encanta. Lucia, 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 llevas media hora contándome que estás muy enamorada, muy contenta, y qué bueno, qué bueno que estés feliz, pero tienes que poner los pies en la tierra, no estamos en un cafecito, estamos en la oficina. Sí, mimi, pero es que cuando me emociono, mira quién me agarra, quién me agarra. Lucia, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué? Ay, ¿qué? Me da mucha pena. ¿Qué? ¿Qué? No vamos a poder trabajar juntas porque don Adriano ya le dio el puesto a alguien más. Es ni te mortifiques, mimi, es qué bueno porque yo estoy bien contenta allá abajo con mi Renato, estoy bien feliz. No. 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 ¡Suscríbete!